Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio otorgamos voz a los científicos de Latinoamérica que analizan la alteración del clima y buscan las soluciones más viables para hacerle frente. Una de ellas es el carbono azul, término reciente pero poderoso que no debemos perder de vista si queremos mitigar y adaptar al cambio climático. Para hablar de este tema hoy nos acompañará Miguel Cifuentes Jara, director de la Cátedra de Gestión de Ecosistemas y líder de la Unidad de Acción Climática del CATIE en Costa Rica. Pero antes de conversar con él, los invito a hacer un recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el mundo. ¡Comenzamos! Según el grupo de expertos REN21, las plantas hidroeléctricas producen hoy en día más del 50% de la electricidad renovable del mundo. Sin embargo, esta opción podría desaparecer debido a las sequías provocadas por el cambio climático. En Brasil, por ejemplo, el agua en las presas ha descendido por debajo de la mitad, colocando al país en riesgo de apagón. Esto a su vez ha causado un retorno a la quema de gas natural para generar energía eléctrica, con lo cual aumentan las emisiones de CO2 que calientan al planeta. Un nuevo estudio publicado en Science of the Total Environment calculó el impacto ambiental del consumo y producción de carne en Argentina. En ese país, cada adulto emite diariamente 8.91 kilogramos de dióxido de carbono debido a su dieta, muy por encima de lo que se emite en países como China o Estados Unidos. Además, para satisfacer sus necesidades alimenticias, el ciudadano argentino promedio requiere de casi dos hectáreas de tierra al año, lo cual está agravando la deforestación. Información de las Naciones Unidas muestra que, entre los años 1970 y 2019, los fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos representaron 50% de todos los desastres en el mundo, 45% de las muertes reportadas y 74% de las pérdidas económicas registradas. Pero no todo son malas noticias, ya que gracias a la mejora de los sistemas de alerta temprana y de la gestión de catástrofes, los fallecimientos se redujeron significativamente, de 50.000 en la década de los 70s a menos de 20.000 en 2019. En sus hojas, tallos y raíces, los organismos vegetales de diversos ecosistemas marinos costeros guardan un tesoro. Los científicos lo han llamado carbono azul y es una de las claves para nuestra supervivencia ante el cambio climático. Veamos qué nos dice Miguel Cifuentes Jara al respecto. El concepto de carbono azul es relativamente nuevo. Hasta recientemente en el IPCC, en el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, lo definimos como el carbono almacenado a través de procesos biológicos en ecosistemas prioritarios que encontramos en las zonas marino costeras. Nos enfocamos en manglares, en marismas y en pastos marinos. Y nos hemos enfocado en estos ecosistemas porque tienen valores extremadamente altos en términos de mitigación al cambio climático y también en adaptación. El concepto de carbono azul surgió como una metáfora para resaltar que más allá de los bosques terrestres conocidos como carbono verde, los ecosistemas costeros contribuyen significativamente al secuestro de carbono presente en la atmósfera. Estos ecosistemas marino costeros son muy únicos. Por encontrarse en la interfaz, mar y tierra tienen propiedades muy particulares. En general te puedo decir que los ecosistemas de carbono azul, debido a estas características, juegan un rol muy importante como herramientas ante los cambios globales en general, porque pueden, como mencionaba hace un momento, ofrecer beneficios de mitigación al cambio climático y de adaptación. Al hablar de mitigación del cambio climático, nos referimos a las acciones para reducir dicho fenómeno. Mientras que cuando hablamos de adaptación, se trata de ajustar nuestro estilo de vida a las condiciones climáticas actuales y del futuro. En el primer ámbito, el de mitigación al cambio climático, puedo resaltar que tienen tasas altísimas de secuestros de carbono, hasta cinco veces más que en bosques terrestres. Y en el ámbito de adaptación al cambio climático, pues son una importantísima línea de defensa costera contra el aumento del nivel del mar, la regulación de inundaciones, de hidroperiodos y demás. Y también es una barrera física que protege a las costas y a las poblaciones costeras contra marejadas, inundaciones y otros eventos extremos que ahora son más comunes y más fuertes, como tifones en otras latitudes o huracanas y tormentas tropicales en nuestra latitud americana, en nuestro continente. De acuerdo con la International Blue Carbon Initiative, los ecosistemas donde reside el carbono azul representan apenas el 2% de toda la cobertura oceánica. Pero esta pequeña área podría contener hasta la mitad de todo el carbono almacenado en forma de sedimentos en los océanos del mundo. Aparte de estos beneficios globales, tienen una riqueza increíble realmente en términos de biodiversidad. Entonces, ofrecen una multitud de bienes y servicios a la humanidad en general. Son fuente de alimento, son cunas de biodiversidad. Recientemente tenemos evidencia que son refugio para especies marinas en peligro de extinción, como el tiburón martillo, por ejemplo, y que se reproducen en los manglares. Y además hay otros muchos productos y beneficios intangibles, como la belleza escénica, el turismo, beneficios espirituales, que son muy importantes para comunidades autóctonas marinocosteras también. Por otro lado, tan solo los manglares pueden reducir hasta el 66% la altura del oleaje, la erosión de la línea de costa y el riesgo de inundación. Por su posicionamiento geográfico, como hablábamos en la interfase marina y costera, juegan un rol muy importante, como ya lo mencioné, pero también tienen amenazas de ambos lados. Las amenazas antrópicas más serias que sufren los ecosistemas marino-costeros en este momento se deben principalmente a dinámicas de cambio de uso de la tierra, es decir, las políticas y las acciones que se desarrollan cerca de la costa que cambian los ecosistemas naturales, los manglares, por ejemplo, por otros usos de la tierra. Desarrollo de infraestructura turística, grandes proyectos turísticos, por ejemplo, marinas, bahías, cosas como estas. El cambio de uso de manglares y otros ecosistemas marino-costeros a producción agropecuaria para ganadería, para siembra de arroz, de palma aceitera y otros cultivos. Sin embargo, estos ambientes se encuentran actualmente en un contexto lleno de peligro. Las acciones que tomamos de desarrollo de infraestructura y de desarrollo en general en las zonas medias y altas de las cuencas que drenan hacia los manglares también pueden afectar negativamente su estabilidad. Por ejemplo, la construcción de una represa hidroeléctrica va a variar el flujo ecológico de los ríos y eso puede alterar el equilibrio de salinidad y agua dulce que necesitan los manglares para subsistir. Tenemos casos documentados, por ejemplo, donde la construcción de estas hidroeléctricas y el fomento de mayores actividades agropecuarias en una cuenca aumentan la sedimentación que llega a la parte baja de la cuenca y por esto hay mortalidad de manglares. Estos son algunos de los riesgos directos que enfrentan los ecosistemas guardianes del carbono azul. Pero existen otras amenazas que vienen de muy lejos. Yo personalmente soy un firme proponente de desarrollar y de implementar políticas y acciones de conservación y manejo sostenible basadas en conocimiento científico robusto. Y para lograr esto necesitamos integrar no solamente esta diversidad de actores que mencionaste, sino también los varios niveles de gobernanza de un país, desde los pobladores locales y sus organizaciones de base hasta los niveles más altos de gobierno e inclusive la esfera internacional, porque los países se comprometen a ciertas convenciones internacionales. Así entonces podemos, a través de esta estrategia integradora, construir de forma conjunta conocimiento y acciones de manejo y conservación. Y creo que a nivel de tomadores de decisión, lo más importante es que sepan reconocer el valor tan alto que estos ecosistemas de carbono azul tienen. Es un valor desproporcionado relativo a su área. ¿Cómo evitar esta degradación? La respuesta consiste en integrar los esfuerzos de científicos, comunidades y gobierno. Desde mi perspectiva y el trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años ha sido un enfoque de fomento de conocimiento en primera instancia. Ahora sabemos la importancia, conocemos la importancia de estos ecosistemas de carbono azul y sus diferentes aplicaciones. Aparte de eso, que es una gestión de conocimiento compartido en muchos países, tenemos estrategias muy importantes que están enfocadas hacia, por un lado, la restauración de los ecosistemas marino costeros que han sido debilitados, degradados y eliminados en muchos de nuestros países. Resulta que el balance financiero entre la protección y conservación de estos ecosistemas, esa balanza se inclina más para apoyar la conservación y que luego tener que restaurar esos ecosistemas. Una vez destruidos, implementar acciones que vuelvan a rehabilitar esos ecosistemas y que recuperen sus propiedades ecológicas cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Para emprender la protección de los ecosistemas de carbono azul, Miguel Cifuentes propone una estrategia que podría implementarse incluso a nivel regional. En mi conceptualización, la conservación no es aislar el ecosistema e impedir que las poblaciones locales lo utilicen, lo aprovechen y se beneficien de esto, sino que tenemos que mantener un equilibrio entre uso racional y sostenido a lo largo del tiempo, con el mantenimiento y el reforzamiento de procesos ecológicos que nos permitan también que podamos mantener esos ecosistemas saludables a lo largo del tiempo. Y además tenemos también posibilidades de acceso a mecanismos financieros internacionales donde a través de donaciones, el sector privado internacional y las mismas convenciones internacionales, podemos canalizar esos recursos nuevamente para la protección, la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas. La reflexión final de Miguel Cifuentes Jara, quien lleva más de 20 años en el estudio del cambio climático, es que encarar la crisis es un deber que tenemos como humanidad y para ello hay que aprender de nuestros errores. En ese momento escuchábamos de los peores escenarios que pudiéramos sufrir dentro de esta dinámica climática. La pérdida de los glaciares, la ruptura de las grandes masas de hielo ártico y antártico, efectos de alteración de la corriente termoalina en el planeta, la reversión del balance de carbono de grandes masas de bosques como en África ecuatorial, en Amazonas, etc. Pero en ese momento éramos muy optimistas, teníamos la gran esperanza de que el mundo iba a reunirse y acordar un rumbo cohesivo y positivo para enfrentar estos grandes desafíos. 20 y resto de años después, desgraciadamente, la evidencia científica nos alerta contundentemente de que muchos de estos umbrales de funcionamiento planetario están siendo ya traspasados, rotos, y no estamos seguros exactamente de qué va a pasar después. La ventana de tiempo es cada vez más estrecha, tenemos máximo dos, tres décadas para re-enrumbar o cambiar el rumbo del desarrollo y la acción humana en el planeta. Pero confío que este nuevo conocimiento que estamos compartiendo levante las banderas amarillas y rojas de alerta y finalmente esa acción concertada de la humanidad, esa acción transformativa, contundente que necesitamos implementar en las próximas décadas, sí se consigue a partir de las nuevas y renovadas convenciones de cambio climático, de degradación de la biodiversidad, deforestación y otra serie de problemas que estamos abordando contundentemente y pues tenemos que seguir poniéndoles atención y siendo abanderados todos de esta nueva acción transformativa a nivel global. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. Gracias por ver el video.